Me encuentro en el municipio de Candelaria de la Frontera, en el departamento de Santa Ana, en El Salvador. Y a continuación en este video veremos el tradicional desfile del Correo, el cual recorrerá las principales calles de esta ciudad, y con el cual dan inicio las fiestas patronales, las cuales son festejadas del 11 al 27 de febrero, en honor a la Virgen de Candelaria. Acompáñenme en este video y sean bienvenidos a Chacuantronic, el Congo. Y aquí tenemos la participación de payasos musicales. ¡Originales! ¡Originales! ¡Payasos musicales! ¡Originales! 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 ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos también la participación de la banda Bicentenario en este bonito desfile del Correo aquí en Candelaria de la Frontera. ¡Gracias! 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 en el centro de la ciudad y en la cafetería de allá en el evento magia del salvador esta tarde presenta la frontera ay tío dice que después de los 5 minutos de la comida es gratis será la entrega gratis y y y y y y y y y también acompaña este bonito desfile la banda musical tigres latin de la ciudad de chalchuapa y 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 aquí tenemos a la banda musical Heriel Van del colegio Arce Heriel de Ciudad Arce y 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 también acompaña este bonito desfile la banda municipal de candelaria de la frontera y 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